Hay una fusión perfecta En ti, entre tu anatomía y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo para que tu ego se le gaste al cielo Pero sigues tan sencilla para esa sonrisa no ocupas costillas Tú estás disuerta siempre de un humor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me salte la lotería Mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible juro que te quiero Todas las fuerzas te...